Ya lo dijo Thomas Müller en su carta reciente sobre la injusticia que se ha cometido con Robert Lewandowski y la entrega del Balón de Oro. Necesitamos más éxitos internacionales para obtener reconocimiento mundial. Y quizás sea esto último lo que ha llevado al delantero polaco a querer cambiar de aires al finalizar la presente temporada y querer fichar por el Real Madrid. Esto no es nuevo, tiempo atrás ya informamos que el ariete del Bayern le había pedido a su agente Pini Zajavi que negociase con el conjunto merengue para cambiar Alemania por España el próximo verano. Lewandowski quería un nuevo reto en su vida deportiva y tras más de una década en la Bundesliga quería despedirse de la élite en la Liga Española y que mejor que en uno de los grandes como el Real Madrid. Una idea que quizás sea ahora más clara tras lo sucedido con el Balón de Oro el cual ha ganado Messi y Noel pese a ser el mejor goleador del 2021. Lewandowski podría pensar que en caso de ser futbolista merengue sí habría ganado el galardón algo que por otra parte no podemos saber. Lo que sí sabemos gracias al periódico AS es que el polaco le ha pedido a su representante que priorice una oferta del Real Madrid para fichar por los blancos un año antes de finalizar su contrato con el Bayern Múnich en 2023. Ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.